Hola, ¿qué tal? Aquí en el Comedios Momentos, Mario Mactaz. ¿Quién no se pone de vez en cuando a seguir una serie de Netflix o de otra fuente? Pues muy poca gente actualmente. A mí me cuesta un poco, porque debe ser un trastorno de ansiedad ver todos esos capítulos. Pues me levanto a veces, pero no es lo que ocurre. Y muchas veces también me he quedado enganchado a la narración y me he digerido cuatro o cinco capítulos seguidos. ¿A quién es el momento? Hasta el amanecer, en todas. La primera etapa, la que viene, esperan. Se me ocurre algo que nos aporta un significado bastante singular. Es el reverdecer del folletín, de la entrega por partes. Como se empezó de manera impresa y en papel, obras maestras como Los Tres Mosqueteros o pues los numerosos que se fueron entrando, obras singulares que se leían cada vez que aparecía el nuevo ejemplar. Al reverdecer el folletín con buenos argumentos, con buenos actores y mucha inversión económica, se ha conseguido que el folletín, por entregas, haya echado a la luz una nueva flor tecnológica y contemporánea.